¡Suscríbete al canal! 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 y aquí están las tortugas ahí donde está cayendo el agua y aquí están las tortugas Para que tiene cosas puntiagudas. Creo que se lo hace cuando se apunta. Pero cuando nadie lo asusta, no lo hace. Esas son como para curtir, como si las sacan para pintar a otros animales. Es que no voltean, están acostados. ¿Eso es Leo? Mira Lachi. ¿La viste? Acá en la pared. ¿Ya lo viste? Es el Lachi. Mira este que se está colgando para acá. Es para acá. ¿Eso es un lobo? Allá arriba. ¿El lobo? Este que está caminando. ¿Eso? ¿Qué? Son avestruces, ¿no? ¿Qué son? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí viene para acá, mira. Ese es un guauiño. ¿Eso qué? Es un guauiño. Mira, mira, viene a ver este. Mira, viene a ver este. Mira, viene a ver este. ¿Va? Mira, es un guauiño. Mira, es un guauiño. ¿Un guauiño, sí se llama? Sí. Se me subió un guauiño. Lo que vi ahí es que se llama guauiño. Ahí en la tele. ¿Qué es un guauiño? Guauiño. Guauiño. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quién está viendo? ¿Son todos los lobos? ¿Qué pasa? ¡Más! ¡Va! 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 ¡Ay, qué muchachenger! ¡Ay, mami! ¡Mira! ¡Uno me estru不錯! ¡No machos los dios! Es que no veíamos hija nada. No, no machos. Es que no salió. Mira. Cunyotli... pero no sabes tus buses mira para acá mira su pupis ¿su qué? ¿su pupis? si no hay pupis es cola ya se fue se fue el jaimico mira un poco abrazo, ¿no? habla ¿cómo se llama? habla baja, tiqui, te van a alejar ah, están hasta allá las llamas ¿ya las viste Valeria? allá mira ¿cuál es la de allá en la gorruta? en la que tiene mucho pelo ajá mira, vas a grabar este ahora que vayas a grabar este ah, ve que tigresísimo ¿sí? ¿Papá, Chévi? ¿Ole va ya? ¿Sí? Sí Órale Mi 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 ¿Qué es Karin? ¿Qué es Karin? ¿Qué es Karin? No. ¿Qué es Karin? Este esco. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama? ¿Rey Lumián? Sí, seguramente. Es que está de nuevo. Son tres. ¿Qué estoy diciendo? Es que su cola parecía a otro. ¿Ya lo viste? Mira, ahí viene. Mira, aquí vamos a ver, Karen. Mira, aquí vamos a ver. Mira, aquí vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!